Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación repasaremos toda la actualidad de Medina del Campo y de su comarca del día de hoy, viernes 14 de abril. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Parlamento Europeo ha incluido la mejora de la línea Medina del Campo-Salamanca y Fuentes de Oñoro. El Grupo Popular Europeo, gracias al impulso de la Delegación Española del PP en Bruselas, ha logrado este jueves que la red transeuropea de transporte incluya tramos de infraestructuras que son esenciales para diferentes regiones de España. Entre ellos se encuentra la línea ferroviaria de pasajeros de alta velocidad Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Desde el principio el Partido Popular se ha centrado en hacer una revisión coherente y rigurosa basada en criterios técnicos y medioambientales. Por ello se detectaron las incoherencias y lagunas en el mapa del territorio español y se presentó una batería de 25 enmiendas para corregir la situación. Ha sido muy importante la inclusión o mejora de diversas infraestructuras a lo largo de todo el país que afectan al transporte ferroviario, a los puertos marítimos y a las carreteras en la mayoría de comunidades autónomas de España. El Ayuntamiento de la Villa de las Ferias ha invitado a la ciudadanía a disfrutar del Día Mundial sin Móvil. Mañana 15 de abril se celebra el Día Mundial sin Móvil, una jornada que propone el reto de dejar el teléfono móvil por un día para tomar conciencia del tiempo que le dedicamos. Por ello desde el Plan de Adicciones de Medina del Campo invitan a los vecinos de la Villa a encontrar el bienestar digital soltando el móvil durante un rato para hacer aquellas cosas que te hacen feliz y que tienen un valor especial. En el Día Mundial sin Móvil lo que se quiere hacer es ver que además de estar conectado al teléfono móvil se pueden hacer muchas otras cosas. Así el Ayuntamiento ha informado que aquellas personas que precisen de algún tipo de ayuda o asesoramiento sobre el uso inadecuado del teléfono pueden ponerse en contacto con ellos a través del Servicio de Adicciones por el número 667 751 089. El Colegio San Juan de la Cruz se suma a la celebración de la Educación por la Solidaridad. El Colegio San Juan de la Cruz de Medina del Campo sigue apostando por la formación integral de sus alumnos y el pasado lunes 10 de abril un grupo de 22 estudiantes de tercero de la ESO participaron en una actividad organizada por el programa Cáritas Joven. La visita tuvo lugar en la sede de Cáritas de la Villa donde los jóvenes conocieron de primera mano el programa de Personas sin Hogar y su casa de acogida al cauce. La actividad contó con la presencia de dos educadores de la casa, José y Juancar, y un residente, Kiki, quien compartió su experiencia y su historia de vida con los estudiantes. El objetivo de esta visita fue acercar a los jóvenes a la realidad de las personas sin hogar y concienciarles sobre la importancia de la solidaridad y el voluntariado. Rodilana se prepara para la celebración de las fiestas de San Marcos que tendrán lugar entre el 21 y el 27 de abril. Una semana de actividades en Rodilana festejarán a su patrón San Marcos en este 2023. Así, la Comisión de Festejos ya ha llevado a cabo el buzoneo de un programa que dará cita a los vecinos entre el 21 y el 27 de abril. A las 7 y media de la tarde del viernes arrancará esta festividad con la grabación del programa de radio Lo Normal San Marcos 2023 en el Bar El Círculo. Posteriormente a las 9 de la noche se realizará el encendido ferial y en torno a las 12 menos un minuto llegará la disco movida al salón. El sábado será el turno de las rodeolimpiadas para los vecinos de entre 6 y 100 años y se realizará un concurso de disfraces amenizado por la charanga Cucubant. El día grande de la programación llegará el 25 de abril a las 11 y media de la mañana con un pasacalles y dianas floreadas a cargo de los dulceineros de Matapozuelos. El Centro Cultural Integrado Isabel la Católica acoge un taller para padres y madres vinculado a los cuidados de los menores. Bajo la premisa del cuida de lo que más quieres, el Centro de Salud de Medina del Campo ha dado comienzo a un taller destinado a parejas familiares o cuidadores de madres embarazadas o madres con bebé de hasta 16 semanas. A través de cuatro sesiones se pretende arrojar luz ante las preguntas y miedos que acechan con la llegada de un bebé. Así, impartido por Alba Fernández del Centro de Salud de Medina del Campo, este taller se desarrollará en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica de 5 a 6 de la tarde. A pesar de que la primera sesión tuvo lugar el 11 de abril, por delante todavía quedan las convocatorias del 18 y 25 de abril y del 2 de mayo. Este fin de semana el Auditorio Emiliano Allende acogerá un espectáculo de danza y uno teatral de la mano de José Sacristán. Siguiendo con la programación de las artes escénicas de Medina del Campo, este sábado el Auditorio Municipal Emiliano Allende albergará el espectáculo Blanca Níves de Luna Teatro Danza. El show que combina lo poético con lo cómico recurriendo a variados lenguajes escénicos como la danza, las máscaras, los títeres, la música y el teatro de objetos tendrá lugar a las 7 de la tarde y tendrá un precio de 6 euros. Tras ello, el domingo José Sacristán llegará a las tablas del Auditorio con la obra Señora de Rojo sobre fondo gris. Esta reconocida obra fue escrita por Miguel de Libes a su mujer Ángeles de Castro y se enfoca en muchos aspectos de su vida en común y, sobre todo, en la descripción del inesperado proceso de una enfermedad que le condujo joven a una muerte imprevista. La representación estará prevista para las 8 y media de la tarde y tendrá un precio de 16 euros. El domingo, Medina del Campo vivirá la media maratón popular Memorial Agustín García Manzano que contará con una gran presencia del ejército y con más de 95 puestos en el recorrido. La Villa de las Ferias se prepara para acoger una de las mayores carreras deportivas y una prueba muy consolidada que está dentro del ADN de todos los deportistas medinenses. El domingo 16 de abril a las 10 de la mañana se llevará a cabo la media maratón popular Memorial Agustín García Manzano y la carrera 10 kilómetros Villa de Ferias que este año contará de nuevo con la presencia militar a través del campeonato GEAPRE Norte que servirá para preparar a los equipos de todas las unidades de la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Este año la carrera contará con un total de 95 puestos desplegados por todo el recorrido. La prueba contará también con un habituallamiento cada 5 kilómetros ubicados en la calle Almirante, en el cruce de la Plaza Mayor con Simón Ruiz y en la Meta. En cuanto a la asistencia médica se movilizarán un total de 3 ambulancias. Pero antes del sábado 15 de abril los más pequeños también tendrán su momento con unas carreras infantiles adaptadas en la Plaza Mayor de la Hispanidad. Las pruebas tendrán lugar a las 6 de la tarde y en ellas podrán participar niños de entre 2 y 15 años. Nava del Rey celebra este fin de semana la segunda merienda campera. Este miércoles los vecinos de Nava del Rey ya han dado inicio a la primera de las tres jornadas campestres tradicionales que se celebran en la localidad y que a diferencia de otros años presenta ciertas restricciones pues no se podrá hacer fuego en espacios abiertos. Así este domingo está prevista la segunda cita. Las meriendas, una celebración en la que las pandas de jóvenes y familias completas acuden en grupos a degustar empanadas de chorizo, lomo y atún regadas con un buen vino y acompañadas de fruta variada y las pelusas como postres. La celebración tendrá lugar como manda la tradición en el pago de la cantera junto al río Trabancos. Por último el lunes llegarán las obras en las que los ciudadanos vuelven a la ribera del Trabancos para degustar los restos del día anterior y poner fin a tres días de meriendas campestres. Y los vecinos de El Carpeo podrán disfrutar este domingo del espectáculo teatral Versos Negros. Tras varios fines de semana consecutivos albergando diferentes representaciones escénicas, el 18º Certamen Teatral de El Carpeo va llegando a su fin poco a poco. Un broche final que se desarrollará el próximo 30 de abril. Pero las obras teatrales continúan y este fin de semana el Centro Cultural de la localidad Vallisoletana acogerá un nuevo espectáculo. Este domingo 16 de abril la compañía A claras y a oscuras Natural de Medina del Campo llevará a escena su obra Los Versos Negros. Los vecinos podrán disfrutar de esta obra a las 6 de la tarde y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Los amantes del mundo taurino tendrán una cita este sábado en el municipio Vallisoletano de Rueda. Este sábado 15 de abril los aficionados del mundo del toro podrán asistir a la charla coloquio Salamanca Afición Letras Toros y Toreros organizada por la Asociación Taurina Villa de Rueda. La cita contará con la participación del matador de toros Álvaro de la Calle, el ganadero Francisco Galache, el escritor Vicente Sánchez López y el presidente de plazas de toros Javier Fernández Cisneros. La charla se desarrollará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la localidad. Santiago Posteguillo será el pregonero de la Feria del Libro de Valladolid que acogerá el festival literario más importante de Asia. El escritor valenciano Santiago Posteguillo pregonará la 56 Feria del Libro de Valladolid del 2 al 11 de junio que contará con India como un país invitado, además de albergar una edición del Haipur Literatool Festival, el más importante de Asia, según anunciado el alcalde Óscar Puente. El mandatario y la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, han presentado este miércoles la próxima edición de esta Feria del Libro Vallisoletana que contará con 55 casetas y ambos han incidido en la relevancia de India como país invitado, cuyos protagonistas harán un guiño al cine tras haber sido designada la ciudad de Valladolid como sede de los Premios Goya del año 2024. Se da a conocer el cartel y el nombre del pregonero, así como algunas otras novedades de la 56ª edición de la Feria del Libro de Valladolid que tendrá lugar entre los días 2 y 11 del próximo mes de junio. Con motivo del 20 aniversario de la Constitución de la Fundación de la Casa de la India en nuestra ciudad, este país va a tener una presencia muy relevante en la Feria del Libro. Efectivamente, la Feria acogerá una edición del famoso Haipur Literature Festival, que es considerado como el festival literario más importante de Asia y del Pacífico y que abre por primera vez sus puertas al mundo en lengua española. Este relevante evento se celebrará en el ámbito de la Feria y bajo el lema Las palabras son puentes entre el 2 y el 4 de junio. Y también la India adquiere protagonismo en el cartel de la Feria que ha sido realizada por la ilustradora Carisma Shugani, de ascendencia a India, nacida en Marruecos y afincada en Madrid. El pregonero de la Feria del Libro de Valladolid será un escritor que no necesita mucha presentación, puesto que se trata del autor más conocido y de mayor prestigio de cuantos se dedican a la novela histórica escrita en castellano, además de ser el que más ejemplares vende de este género. Se trata de Santiago Posteguillo, que además de afamado escritor es filólogo, lingüista y profesor de la Universidad Jaume I de Castellón. Comenzar agradeciendo al Ayuntamiento de Valladolid la gran sintonía que ha tenido siempre con el gremio de libreros en el trabajo conjunto para conseguir una feria consolidada que año tras año sigue presentando un programa interesante y atractivo tanto para la ciudad, para sus vecinos y cualquiera que quiera acercarse. Volvemos a la Plaza Mayor, que es el sitio correcto, es donde tenemos que estar y es donde los vecinos pueden venir a visitarnos y convertir la plaza en el epicentro cultural de la ciudad durante los diez días que dura. Podemos que todo el mundo pueda ir, el tiempo nos respete, sobre todo que vengan a vernos y dar las gracias a los técnicos al Ayuntamiento, a los compañeros del gremio de libreros que se han esforzado desde el primer mes del año. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, participará el próximo mes en la apertura del Festival de Canes. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, participará en la apertura del 76 Festival de Canes, que se celebrará entre el 16 y el 27 de mayo y que tendrá a España como país invitado de su Marche du Film, uno de los mercados cinematográficos más concurridos del mundo, con la asistencia prevista de 12.500 invitados. Puente intervendrá en la inauguración del Festival de Cine como alcalde de la ciudad, que recientemente ha sido designada por la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para albergar en el mes de febrero una nueva edición de los Premios Goya. La Diputación de Valladolid ha sacado a la venta una parcela en la urbanización Villa del Prado para construir 25 viviendas. La Diputación de Valladolid tiene abierto el proceso para la enajenación de la parcela 29 del Plan Parcial Villa del Prado situada en la calle Monasterio de San Pedro de Alcántara para el procedimiento de subasta pública. Así lo aprobó la Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de febrero que aprobó también el informe de tasación que fija un precio mínimo de subasta de 2.720.267 euros. La parcela cuenta con una superficie de unos 9.000 metros cuadrados lo que permite edificar alrededor de 25 viviendas. Las ofertas junto con la documentación preceptiva deberán presentarse antes de las 2 de la tarde del lunes 17 de abril. El último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto-Ley de Medidas Urgentes sobre la Prevención y Extinción de Incendios. Un macro decreto ley de la Junta de Castilla y León regula las medidas urgentes en incendios forestales, modifica la Ley de Montes para agilizar la incorporación de interinos si lo requiere el operativo y en un anexo incluye el Plan Anual de Prevención para el 2023 de 200 páginas e inversiones por más de 143 millones para hacer frente a los grandes incendios de los últimos veranos. La norma incorpora las medidas del Real Decreto-Ley Estatal del pasado 1 de agosto de medidas urgentes en materia de incendios forestales que modifica otras normas que afectan al operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León. Incorpora también la aprobación del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de este año que se incluye en un anexo y que afecta a todas las provincias por igual con un refuerzo importante de la capacidad del operativo. El plan cuenta con un análisis territorial de la problemática del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales de acuerdo a las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y el combustible existente en nuestro territorio. En segundo lugar, hace el diseño general del dispositivo para la atención global durante todo el año a la prevención, a la detección, a la extinción de los incendios forestales. En tercer lugar, establece una asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actividades contempladas. En cuarto lugar, establece, dispone y regula y prevé y planifica los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año y también regula los usos que puedan dar lugar a riesgos de incendios forestales en relación a los distintos niveles de riesgo. En definitiva, es un resumen muy breve de un documento muy importante, técnicamente muy complejo, en el que ha trabajado la Junta de Castellón de forma intensa para poder ser aprobado de las primeras comunidades autónomas que aprueban este plan. Mañueco participó ayer en el Congreso Future Mobility Change del Clúster de Automoción de Castilla y León. Yo quiero felicitar, como he dicho, la organización de este evento y muy especialmente a los que formáis parte del Clúster de Automoción de Castilla y León. Como decía Félix, yo creo que es un acierto, de verdad, poner negro sobre blanco y trazar las líneas para aprovechar las oportunidades de futuro de la movilidad. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es resaltar la importancia del sector de la automoción para nuestra comunidad autónoma. Y también resaltar el peso que tiene nuestra comunidad autónoma en España y en Europa respecto de la automoción. Es incontestable. Y yo quiero decir, como presidente de Castilla y León y desde el Gobierno de Castilla y León, que estamos orgullosos del trabajo que estáis realizando, de vuestro trabajo, de la apuesta que se viene realizando desde hace décadas por esta tierra para ser referentes. Es momento de repasar los titulares de la prensa digital. La Diputación de Valladolid presenta el primer Maratón del Clarete. El Ministerio de Defensa eliminará los límites de estatura para el acceso a las Fuerzas Armadas. Mañueco advierte que se está a tiempo de enfocar bien la transición de la automoción adaptada a la realidad empresarial y de la gente. Y por último, la Junta amplía en 2,4 millones de euros la subvención para bonificar el 25% del precio de los títulos de transporte multibriaje. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Con cielos parcialmente nublados y con ciertas precipitaciones se ha despertado Medina del Campo en el día de hoy. Unas temperaturas que se elevarán ligeramente en el día de mañana, esperándose 21 grados de máxima y 4 de mínima que se mantendrán hasta el próximo martes 16 de abril. En cuanto a los vientos, la Villa de las Ferias ha sufrido hoy rachas de viento de en torno a 33 km por hora, pero durante los próximos días estos descenderán hasta los 20 km por hora que se esperan en el día de mañana o los 14 del domingo. Después de dos días con ambiente más fresco suave, este viernes comienzan a subir las temperaturas que seguirán en ascenso en muchas zonas durante el fin de semana. Este viernes suben en toda la península y Baleares, en Canarias sin cambios o en ligero descenso. Mañana sábado las temperaturas diurnas seguirán en ascenso en muchas zonas, pero bajarán en el Cantábrico, Pirineos y Alto y Medio Ebro. Y el domingo las temperaturas diurnas subirán en Galicia y en el Cantábrico y bajarán en el Mediterráneo, Central y Sur. Este viernes comenzábamos el día con cielos más grises en el norte donde continuaban las lluvias y nubes medias y altas en el centro y el sur. El mapa de superficie muestra el dominio del anticiclón, pero en el norte tenemos un frente este viernes y una línea de inestabilidad mañana sábado. Precipitaciones en Galicia, Cantábrico y oeste del Pirineo. La cota de nieve subirá a 1.802.000 metros, intervalos de nubes en el resto de la mitad norte sin descartar algún chubasco aislado, ambiente más soleado en el sur. Valores máximos en claro ascenso llegando a los 30 grados en Málaga o 29. En Murcia, viento del noroeste húmedo aportando inestabilidad al norte con precipitaciones más frecuentes e intensas en el Cantábrico Oriental y Pirineos. Nieve en Pirineos a 1.000-1.200 metros arreciará el viento con cierzo fuerte en el Ebro y Tramontana en el Ampurdán. Las rachas de viento podrán incluso llegar a 100 kilómetros por hora en Tarragona y en Castellón, zonas donde estará activo el aviso naranja por fuerte viento. Con aviso amarillo por viento fuerte en muchas zonas de Aragón y Cataluña. El oleaje disminuirá en el Cantábrico por la tarde. Las precipitaciones del norte irán a menos y desaparecerán a lo largo del domingo. Valores de 24 grados en Madrid, 25 en Jaén o 27 en Málaga. Esos todos sigan informados en nuestra página web.